Te podrás buscar una De veinte años o de menos Te podrás buscar una Que no te exija respeto No, 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 no Te podrás buscar una Que no te hable de lo mismo Te podrás buscar una De cualquier raza o estilo Pero jamás encontrarás una Que te haga sentir lo mismo Que te haga erizar la piel Con solo escuchar su voz Susurrándote al oído Juro que nunca más vas a encontrar Alguien que al mirar tus ojos Te haga perder el control Y no sepas qué decir Porque lo imaginas todo Aunque no ves, no es lo que ves Podrás tener mil amor Los que se te den la gana Pero hay un detalle amor Y es que no estoy en tu cama No, 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 no Tu mente te dice hoy Cambiar el paso a meritar La voz de tu corazón Todo el tiempo te grita Juro que nunca más vas a encontrar Quien te haga sentir lo mismo Que te haga erizar la piel Con solo escuchar su voz Susurrándote al oído Juro que nunca más vas a encontrar Alguien que al mirar tus ojos Te haga perder el control Y no sepas qué decir Porque lo imaginas todo Me encontrarás una como yo Que te haga sentir lo mismo Me encontrarás una Aunque no des nuestro amor Me encontrarás una como yo Que te haga sentir lo mismo Me encontrarás una Jamás sentirás lo mismo Me encontrarás una como yo Que te haga sentir lo mismo Me encontrarás una Sigue cambiando mi amor Marcos Mozano Marcos Mozano Moro de Bambu